De inmediato tomamos la señal de nuestra unidad móvil hasta la Asamblea Legislativa. Adelante, Andrea Taboada, buenas tardes. ¿Cómo estás, Karen? Muy buenas tardes. Así es, justamente nos encontramos en la Comisión de Constitución, que en este momento se está realizando este informe por parte del Tribunal Supremo Electoral sobre el tema del registro de militantes. Son diez preguntas que se han respondido ya, dos interpelantes, entre ellos el diputado Víctor Borde y el diputado Lino Cárdenas, donde ya se han respondido. En este momento se encuentran en las preguntas ya ampliatorias para poder responder todas las dudas que se tienen por parte de la Asamblea Legislativa. Se ha mencionado también entre este informe que se ha estado brindando que son más de 38 mil formularios entre restitución, anulación y renuncia que se habrían entregado a nivel nacional. Es el dato que ha brindado la Presidenta del Tribunal Supremo Electoral, María Eugenia Choque. También ha mencionado que este 13 de diciembre ya se va a tener un padrón de militantes consolidados, es lo que ha indicado, y que este informe también nos pone ya en consideración de que se tiene un biométrico confiable. Esto ya que habría sido realizado con la autoría de la OEA. En cuanto a este momento, todavía se está realizando esta etapa ya de las preguntas ampliatorias y también la respuesta ya en este momento del Vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, del señor Antonio Costas. Escuchemos un poco de lo que sucede aquí en la Comisión de Constitución. ...recintos y mesas de votación. Entonces hay un registro de militantes y hay un padrón de militantes que indicará el día 13 de diciembre en qué recinto y en qué mesa van a votar. Un padrón está constituido por esos dos componentes que finalmente los vamos a tener ese día. Bien, entonces esta verificación hace que exista recién una vinculación porque todo el proceso de registro ha sido operado por los partidos políticos que también han establecido una organización que yo creo corresponde a un principio de legalidad y de buena fe porque son los representantes de los partidos políticos los que solicitan los libros. Son personas que están plenamente acreditadas por estas organizaciones políticas. Se entrega con un inventario. Este inventario posteriormente es reflejado al momento de la entrega. Todo el proceso de llenado de los libros está a cargo de personas que han sido plenamente acreditadas por las organizaciones políticas. Están los representantes, están los notarios... Bien, es decir, de esta manera que se está realizando ya lo que es la presentación de este informe por parte del Tribunal Supremo Electoral. Karen, es el informe que podemos enviar a esta hora de la tarde. Gracias por este informe, Andrea. Bueno, le esperamos más adelante con otras informaciones. Continuamos con más.